Hola, les habla Gustavo Carusí, Venezuela a un solo tono, que bonita frase para un proyecto tan bonito que servirá para unirnos, para encontrarnos a través de la música, yo le debo mucho a la música, por supuesto le debo mucho a Dios, gracias a ellos dos he podido realizar todos mis sueños, unámonos todos en esta oportunidad tan linda y hagamos entre todos una Venezuela a un solo tono. Venezuela a un solo tono.